N-N-Nayta Music Yeah, ha! Nathan Music Simham, M unter euch B6 Nay, neu- crew Yo-yo-yo J-yo Think Money 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 Michael Money 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 Michael Money 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 Michael Con tanto víķ de Demoner in Vipel Money 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 Michael Money 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 Michael Money 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 Michael Contando billetes de Monirin Papi Tengo billetes en PR Tengo billetes en Perú Tengo en mi casa un fullete Ready pa' pagarte la luz Tengo mujer en PR Tengo mujer en Perú Tengo a mi puta mi bloque Soy único de puta no tengo amigos Ando con el diablo y estoy bendecido Diamante en la mano, tatuaje en las dos, bebiendo jarabe Y no tengo tomas metido redondo y estoy en un viaje Ando como su tú frutando en el aire No soy de los giles que presumen en baile Fue puertorriqueño y soy de Buenos Aires No tengo a nadie ni a la pistola, no tiro pa'l aire Tiro pa' la chola, hablo porque puedo No para roncar como quien quiero ser como Pablo Escobar pero sin un final Aunque que anda mal siempre termina mal Lo tiro y lo tiran pa'l mal, no fronteas El sector que no van a aguantar, hablan de billetes Y no hay para gastar, que dicen ser maleantinos Paran de hablar acá, nosotros no nos vamos a suciar Tengo mini galeta, dispuesto a matar Si te veo en el barrio te vamos a explotar Fumando veneno y tomando un spray, me dicen Mani que no son de mis ayacas, por par de dedos Te tiran pa'atrás Money 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 Michael Money 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 Michael Money Money Michael Contando billetes de money y de River Money 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 Michael Money 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 Michael Contando billetes de money y de River Money 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 Michael Корmentió full embrace esto después de tu Imperio Agu replies tomando cosas grandes spray medicina Lo bajan como el Radio A las delay en la mañana get más plato que Tony Montana Fue no me tiren las raras, no tiran de frente, no le da la cara Money 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 Maker 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 Money 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 Maker Money 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 Maker Money 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 Maker Manita siempre es Money Maker Subiendo niveles y papeles de 100 Siempre me lo gasto acá, no se guarda puta Y nadie que no frene Delguero paseando manito porque lo que es hora de swing No hable de calle porque en la yesca Yo te pongo al fin, yeh Matando en el shopping sabelo Yo canto todo lo que vivo, a la mierda te juego Mi puta lo arma y yo que lo quemo Yo no quiero nada si vengo de cero No se lo que digo, ahí me salió bueno Da poco subiéndome, hay guerra en la cama Ese culo de fuego, ese culo de fuego Siempre Money Maker Perro y lo hago de hobby Esta puta me mueve, se cola y la enceta a 3 como Manu Shinobi Que viva el gordo valor Y a la mierda el Tony Despida a cabeza mi puta Versace y le pasa la poli Yeh Young D Brrr Neto no sick T-t-tintra La Familia La Familia Young D Wally Money Money Ya canto de Beitar como케ia se muee El Facilio Rela... Ya cante de Beitar como케ia se muee El Fortuna y me tira... El Recilio Rela... Ya cante de Beitar como케ia se muee El Fortuna y me tira me dicen audio M96, Nathan Music Yo, 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 un tía, un tía Ríe en los tapitos